Vamos animando por tu cintura, vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura